Dime tu nombre completo. Aitor Bastor Bastor. ¿Qué edad tienes? 16 años. ¿Dónde estudiaste? ¿En qué colegio? En Miguel Hernández. ¿Sacabas también... Estas notas, siempre te ha gustado estudiar, ¿no? Bueno, el gustar, ¿no? Porque es como... Es tu obligación, ¿no? Claro, como estudiante. ¿Se te ha dado bien? Sí, hasta ahora. ¿Te costó mucho sacar un 10 redondo? Antes yo recuerdo que me costaba más como las matemáticas, cosas así. Pero poco fui mejorando. ¿Eres más de letras? Ahora estoy estudiando ciencias, pero me gustan más cosas. Estás en bachillerato científico, ¿no? Sí. ¿Sabes hacia dónde te gustaría encaminar el futuro? ¿Qué carrera te gustaría estudiar? A una ingeniería. Ingeniería química. En la universidad de Alicante. ¿Qué nota piden, lo sabes? Eso no lo sé, creo que es un 5, por ahí. ¿Y qué es lo que te seduce de esa salida laboral? Pues lo que me más gusta sería dibujar cosas porque el dibujo es algo muy... No sé, aprender a dibujar cosas es, no sé, como representar la realidad y ayudas mucho en el progreso y todo eso con la ingeniería. Y también pienso que la química es algo interesante porque también ayuda mucho en el respeto. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Pues... ahora... no sé, física y química. ¿Cuando me hablas de dibujar, es que una de tus aficiones es dibujar o es solo centrado en...? No, mi principal afición sería hacer deporte, pero... Pero el dibujo, no sé. Sería como parte del trabajo, más que afición. ¿Qué deportes practicas? Practico tialón en el club de Adesabria. ¿Cuántos años llevas? Pues empecé en un cuarto de la ESO. Ah, llevas poco, ¿no? Sí. ¿Y es duro el tener que compatibilizar los estudios y luego una modalidad como el triatlón, que es bicicleta, running, natación... Mucho entrenamiento, ¿no? Bueno, es que, a ver, ahí hay como dos modalidades. La normal y la pre-competición que hay son más horas, entonces si quieres entrar más horas, tienes que dedicarle más tiempo y tendrías que estar más agobiado. Así que yo voy a la modalidad normal, puedo decirlo así. ¿Cuántos días entrenas a la semana? Pues entreno... Entreno una semana cuatro y la siguiente tres, ¿por qué? Porque tenemos un día que es, los martes tenemos velódromo y entonces es una semana sí y otra no. Entonces son cuatro días, una semana cuatro días y a las siguientes tres. ¿Te ayuda el deporte a despejar la mente y luego centrarte más en los estudios? Sí. Es una gran ayuda. Porque conoces a mucha gente y haces algo que te gusta. ¿Qué otras aficiones tienes? Pues también me gusta escuchar música para descansar de estudiar. Hago una pausa y escucho música en YouTube. Y también leer. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Cuál es tu autor favorito? Pues hay muchos, son como la música que sale en Máxima FM, los 40. Sí, música pop de radio, ¿no? Sí. ¿No puedes escuchar? Y dices que te gusta leer también. ¿Qué libro es el último que te has leído o el que más te ha impactado? Sí, a ver. Pues el último que me leí... Ahora no he leído mucho porque tengo que estar estudiando y todo eso, pero... El que me leí fue uno de... No, no me acuerdo, pero es que hace ya mucho tiempo que me leí ese libro. Sí, los títulos cuesta. Y aunque no sea el último, ¿alguno que te haya marcado? Sí, sí, pues las lágrimas de Shiva, por ejemplo. Ese no es lo malo que leen en la ESO. ¿Te ha costado el salto a bachillerato, el cambio de secundaria a bachillerato, o más o menos te adaptas bien? Más o menos es igual, pero lo que más me ha costado ha sido dibujo técnico. ¿En qué sentido? Porque salen muchas cosas, por ejemplo de geometría, que si no las das en profundidad en la ESO no te cuesta tanto. Claro. Y los amigos, ¿qué te dicen de que saques estas notas? Pues... ¿Cómo lo hacen, no? ¿Cuál es el secreto? Sí, como sería eso, como... no sé, que me ven como, yo qué sé, como una persona muy inteligente y no es eso. ¿Qué es más, inteligencia o esfuerzo? Esfuerzo. Yo no me considero inteligente, solo quiero estudiar. ¿Cuánto tiempo le... eres muy perfeccionista antes de un examen? ¿Tienes que sabértelo memorizado todo o te lo esquematizas? Desde hace tiempo los exámenes, por ejemplo. ¿Los que tienes ahora más... a la vuelta de la esquina? Sí, por ejemplo, ahora tengo el MITCHAPOR, yo me lo llevo preparando desde hace mucho tiempo. O sea, que aparte de tus estudios de bachillerato, te preparas idiomas, te sigues formando en otros ámbitos... Bueno, yo... bueno, por ejemplo, no había clases ni inglés ni de eso, porque... porque pienso que ahora no podría combativizarlo con el tiatlón. Así que pienso... eso pienso hacerlo ya en la universidad. Lo del inglés y todo eso. ¿Y en casa, orgullosos, no? ¿Te dejan a tu aire o...? ¿A mi aire? A mi aire no. Porque yo, por ejemplo, yo quiero hacer una cosa y ellos... no sé... como que dan... Te asesoran, más o menos. Te dan su opinión. Sí. Que a veces no coincide con la tuya, ¿no? Eso es. Pero en lo de la salida, en la carrera a estudiar, ¿te refieres...? Eso... eso sí, eso me apoya. Eso te apoya. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos. Una hermana mayor. Bueno, yo soy el pequeño, tengo una hermana mayor... Que son súper brillantes también. Eso te iba a preguntar, si viene de familia, si está en los genes... Sí, bueno, los genes. Tengo una hermana mayor y otro medio. O sea, que sé, yo soy el pequeño. ¿Animales tienes? No. 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 Vale, ¿y cuál es tu objetivo para este curso? Más o menos seguir en la misma línea... Sí, sí, más o menos en la misma línea. Y compatibilizarlo todo. ¿Conoces nuestro periódico? Sí. Eres de San Vicente, ¿no? Sí. Pues nada, editor. Enhorabuena y seguir así. Muchas gracias. Gracias.